Música 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 Pero cuando uno llega a la cama, ayú, cuando uno llega a la cama, como se atreve, para ver, o viene a la cama, o me va a decir usted a la mujer que usted va a reír en la cama, ayú, ay señorismo, la cama es la solución para todos los problemas, la cama es la solución para todos los problemas. Yo quiero hablar de la mujer, 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 yo quiero hablar de la mujer Era mi casa esposa, era mi amor super, era mi casa esposa, yo me dijeron con él, que causaba salorosa, yo me dijeron con él, que causaba salorosa. ¿Vale? ¿Vale?